Este pasado fin de semana, el departamento de Estelí realizó un sinnúmero de actividades festivas, donde la jefatura de la policía registra más de 60 detenciones a personas, las cuales 55 son acusadas de ocasionar alteraciones al orden público. Hoy es un día que hay bastantes personas tomadas y las alteraciones, que si hay alteraciones, la policía está para resguardar el orden y garantizar la seguridad ciudadana. Nosotros estamos con todo el tendido policial en la ciudad, garantizando esa seguridad que pide el pueblo todos los días. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe de la policía en el departamento, destacó que todo esto obedece al llamado de la población, donde en la mayoría de los casos, estos grupos perturban la tranquilidad de la comunidad. La población señala que estos grupos están vendiendo y consumiendo drogas públicamente. Entonces, el pueblo nos guía, el pueblo nos orienta hacia dónde, ahí mandamos el patrullaje, ahí están viniendo los detenidos. Trajimos 12 detenidos en este momento. Nosotros tenemos que documentar y pasarlo a la orden del Ministerio Público, todos los casos que estamos viendo. Y las personas que no tienen nada que ver también, pues lo revisamos, si no tiene nada que ver, lo sacamos. La institución del orden está ejecutando el Plan Diciembre Seguro para garantizar la seguridad a las familias estelianas. Por tal motivo, el resguardo policial se hará notar durante y en los próximos días en el Diamante de las Segovias. Para Todo Noticias, les informó Huascarirías. ¡Gracias!